Hola, mi nombre es José Luis Ramírez y soy representante comercial de Jacobini Sud, concesionario oficial Volkswagen. A mí me gusta ser portador de buenas noticias y la buena de hoy la traemos de la mano del plan Procre Ruedas, que significa una financiación exclusiva de Volkswagen Argentina, donde no median bancos ni financieras de por medio, financiado 100% de fábrica en pesos y sin interés, con la cuota más baja del mercado y en esta ocasión vamos a presentar el plan Año Seguro, que significa que tenemos la cuota fija para que el cliente sepa lo que realmente va a pagar cuota a cuota y lo más importante que tenemos una financiación donde el cliente en las primeras 45 unidades que se suscriban en el año 2015, van a estar sin comisión de concesionario. Sí, escuchaste bien, sin comisión de concesionario vamos a vender las primeras 45 unidades del 2015 y se pueden comunicar al teléfono 0261 15 69 15 007. Una consulta, un llamado telefónico, un mensaje de texto, los asesores comerciales van a estar para responder todas las inquietudes, llevándole la propuesta a domicilio. Las entrevistas, como decimos siempre, son a domicilio explicándole al cliente cómo puede acceder a esta financiación que, como dijimos, se llama Procre Ruedas, una financiación directamente de Volkswagen Argentina. Es muy importante que la gente sepa nuestra metodología de trabajo, que es con entrevistas a domicilio. ¿Cómo funciona? Marca el 0261 15 69 15 007. El número de teléfono para que se pueda comunicar, para que pueda acceder a esta promoción, le llevamos la propuesta a domicilio. ¿Qué significa? Nos llama por teléfono y armamos una entrevista en el domicilio, en el hogar del cliente, para que pueda sacarse todas las dudas y así acceder a esta financiación exclusiva de Volkswagen Argentina. Además, esta propuesta tiene la exclusividad de ser el único plan del mercado, el único plan del país que tiene un seguro de desempleo. ¿Qué significa? Que aquel cliente que está pensando, obviamente que no pensamos en quedarnos sin trabajo, pero Volkswagen te asegura que si te quedás sin trabajo te pagamos la cuota. Durante un año la cuota te la va a pagar Volkswagen. Y si ya tenés el vehículo cero kilómetro, lo único que tenés que pensar es en el seguro y a disfrutar de tu vehículo cero kilómetro, porque es el único plan pensado para todo el mundo. Recordá, plan Procre Ruedas, la financiación que va a revolucionar el 2015. Después, no digas que no te enteraste. No digas que no te enteraste.